Música Dice el caballo, la cacuera chambera Vámonos a leer este número 7 Dedicado a especial para toda la bandera chamberadora, vendedora Que estas noches están presentes, venga Precio adversario Del sonido Cartagena, venga Esta noche para el festejado, el amigo Güero Felicidades Un añito más de vida Muchas felicidades El famoso Güero Toda la bandera chamberadora, bailadora, venga Toda la bandera chamberadora, bailadora Vamos a bailar Como dice, como dice Venga el número, venga el tema Llegó la gente del ECO Dios presente Toda la gente del ECO Próximo domingo Sonido Super Luque Salón Coronita Estaremos celebrando 18 aniversarios de Sonido Pánico Ya lo saben Próximo domingo Salón Coronita La cumbia candela Se llama la cumbia candela La cumbia candela Ya llegó el toni Ya llegó el toni La cámara chambera Con una tonelada de champazo Venga Chamba 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 Oh Es el grupo compañía Se llama la cumbia candela Venga Es un super bonito live Con temas La cumbia candela Toda la bandera chamberadora, bailadora Una flor Una rosa Donde se baila Y se fuma Y se goza Y se fuma De la masa pestosa Venga pa' todos los pelones Malditos tíos Todas las razas locas Venga para el choqui Bimbo Jockey Para el panes Todos los votaron Pura raza loca Pura raza loca Chamba 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 Con la cerveza me quito Solo la pena Con el agua me quito la sed Esta noche Malditos traviesotes Nos dimos a conocer Venga pa' el güero Yusha Cuervo Caquete Chico Venga pa' el gota Ese Todos los matos traviesotes La raza loca Odiada Chamba Son bien perros Chamba Todos los patos 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 locos Todas las razas loca Chamba raza loca Chamba 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 Piscol Brandon Kevin Miki Es el sonris 100% raza Reza loca Todas las chambas Reza loca Chamba 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 ¡Esta es la cumbia de Candela! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Todos los pelones! ¡Una y otra vez! ¡Toda la chamba de Reza en Loca! ¡Chamba Metates! ¡Chamba Chocli! ¡Chamba Gordo! ¡Chamba Pollo! ¡Guaras Gasper! ¡Ese Pimo Negro! ¡Venga pa'l Charmin! ¡San José de Recreo! ¡Toda la Reza en Loca! ¡Chamba Subió Perrón! ¡Chamba! ¡Aaah! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Salón Cornita! ¡Esta noche es el cumpleaños del famoso güero! ¡Para que faine el güero! ¡Que faine el güero! ¡Venga! ¡Viene la partida de pastel! ¡Dice el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! ¡Esta noche con los festejados! ¡Ay! ¡Sonido Cartagena! ¡El famoso güero! ¡Rópelos! ¡Ponen los nerviosos! ¡Venga para la muñeca! ¡En la pista bailando! ¡Y el chamborra tumbando! ¡Venga! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Ponen la cámara chambera! ¡En la pista grabando! ¡Y el chamborra tumbando! ¡Venga! ¡Chamba! ¡Venga! ¡Venga para el cuchillo! ¡Venga para la lulú! ¡Que bailen la lulú! ¡Ah! ¡Venga la cumbia candela! ¡Es el Chamba! ¡ese es Chamba Junior! ¡Ay! ¡M Sow is bla, almost haul! ¡Y toda la bandera chambedora, bailadora! ¡Penri, negra, pena bailar y a gozar! ¡Dice la cumbia candela! ¡Es el canelo! Venga para Canelo Por ahí que vaya preparando los pastelitos Palos festejados Por ahí la mesa por favor Canelo Procedo Martínez Salud coronita Esta noche para la Tixi Está presente la Tixi, sí señor Dice el caballo Dice el caballo Haciendo retumbar la estatua de la libertad